Ancash es una tierra llena de riquezas. La variedad de climas, costumbres y condiciones geográficas ofrecen un gran abanico de oportunidades. Por eso, en Antamín hemos querido dar mayor empuje a esas historias de emprendimiento y esfuerzo, impulsando corredores productivos que empoderen a las familias ancashinas y den mayor valor comercial a productos tradicionalmente presentes en las propias comunidades. Corredores productivos que van desde las costas de Guarmey hasta las alturas de San Marcos y que con la asistencia técnica y apoyo en infraestructura estratégica han empezado a llenar de esperanza y optimismo a muchas familias ancashinas. Nuestra primera historia de progreso comienza en la ciudad de Guarmey. Un grupo de madres de familia emprendedoras se han unido en la asociación Manos Artesanas, quienes, con el apoyo técnico de Antamina, han ido mejorando su producción en carpintería y han empezado a tener cada vez más pedidos. El orgullo de aportar a la canasta familiar es uno de los mayores logros que nacen las manos artesanas de estas mujeres. Pienso de Antamina que es una empresa que verdaderamente da un gran apoyo al pueblo. Nos enseñan, como dice, cómo trabajar. Nos dan el anzuelo para pescar y nosotros tenemos que seguir ya los trabajos y tener los pies bien puestos para que mañana más tarde la empresa no esté a nosotros ya tenemos cómo defendernos. Continuando nuestro camino hacia las montañas nos encontramos en el Valle Fortaleza. Aquí los productores se han ido articulando en cooperativas y así juntos poder acceder a mayores beneficios. Uno de los ingenieros que venía a ver mi campo y me comentó que necesitaba mejorar el cultivo, necesitaba retirar estas plantas y dentro de eso me preguntó cuánto era mi producción anual. Entonces ellos me mencionaron que eso podía superarlo ampliamente si comenzaba a hacer todos los trabajos que me estaban recomendando. Me interesó tanto que me incorporé a la cooperativa, me asocié a la cooperativa y esto conllevó que al año entrante la planta comenzó a recuperarse y la producción pues casi se triplicó. Ese hecho conllevó a que mis demás vecinos comienzan a observar e interesarse y en esas múltiples participaciones que hacía ya me propusieron que sea el gerente porque tenía doble compromiso, uno de estar al lado de mi familia y el otro de trabajar en bien de mis vecinos, demás hermanos productores que teníamos en el sector. Eso fue un poco mi historia. Con un enfoque hacia la sostenibilidad Antamina ha proporcionado asesoramiento técnico mediante pasantías y talleres. Así los agricultores han empezado a ver cómo se multiplica la productividad de sus tierras. Los campos se van llenando de espárragos, paltos y duraznos, productos más rentables que son muy requeridos en el rubro agroexportador. Gracias al aporte que ha sido financiado a través de Antamina, gracias a ello hemos nosotros podido mejorar nuestra producción en la cual pues estamos recibiendo lo que es eventos de capacitación, algunas prácticas agrícolas con la finalidad de poder de alguna manera fortalecer las capacidades de los productores agrarios y que sepan manejar adecuadamente el cultivo y de esa manera tener una alta rentabilidad económica en su cultivo y eso es lo que se está logrando a través de estos proyectos que se vienen manejando. Por estas tierras pasa el mineructo. Que Antamina esté instalado por acá para nosotros es una oportunidad. Hacemos una alianza estratégica con la empresa y aprovechar las bondades que tiene el capital. Si no tienes capital simplemente no vas a desarrollar. Estas paltas son de producción orgánica y ya tenemos empresas que nos vienen a comprar. Bueno, yo me siento orgullosa, ¿no? De emprender todo esto y bueno, desde luego también que Antamina nos está apoyando, ¿no? Siempre dándonos cursos de liderazgo, de poder emprender y sacar adelante a nuestro pueblo. Nuestras historias de progreso son también historias de cambio. El corredor de la crianza de Cuyes es un ejemplo de cómo la mujer Ancashina se ve empoderada y se convierte en un importante aporte en la economía familiar. Yo empecé con la crianza de Cuyes, poca cantidad, pero con el apoyo y el soporte, ¿no? De Antamina, sí hemos ido creciendo. Y más que todo, como veo mis Cuyes, ¿no? Cómo van en cuanto al cambio de genética, tengo unos Cuyes hermosos. Yo me siento con ganas de seguir adelante y por eso yo digo que sí se puede, con esfuerzo, con trabajo, sí se puede. El apoyo de Antamina consiste principalmente en asesorar a los productores de Cuyes en la implementación de ambientes adecuados de crianza, el mejoramiento genético y la articulación de la cadena de valor relacionada al Cuy. Antes creaba en mi jaulita, en mi cocina, para nuestro consumo. Ahora me siento feliz. Tengo bastante Cuyes. Con este aprendizaje ahora hemos hecho un negocio para nuestro futuro. Yo me siento feliz porque mi hijo está estudiando técnico agrónimo, porque con él vamos a administrar el Cuyes, sí, con nuestro esfuerzo, porque nos exigimos para que estudie. El Corredor de Textiles es una historia de progreso que busca empoderar a mujeres ancashinas en su capacidad productiva. El proyecto, con chucos textil, capacita a más de 500 mujeres, constituidas en círculos de calidad, de diversos centros poblados del distrito de San Marcos y Chavín. Su producción está centrada en el tejido a mano, porque juntos y organizados podemos lograr mayor volumen de producción y así superar los exigentes estándares del mercado internacional. Desde mi niña aprendí a base de mi madre. Mi madre me enseñó con palitos chiquitos, empecé con así hilos pequeños, rollitos. Yo de chica me imaginaba, siempre tenía ese sueño de seguir tejiendo, aprendiendo más, creciendo más en mis tejidos. Siempre me ha gustado. Actualmente estamos, 24 socias, trabajamos. Ahora ya más o menos tejemos ya grandes chompas, medianos, ya para expostar, ¿no? Primero teníamos 12 máquinas, nos dio 12 máquinas. Ahora tenemos 24 máquinas. Y luego, en segundo año ya también nos hemos inscribido. Sí, nosotros queremos exportar más tejidos, más productos que nos vengan, pedidos y más capacitaciones. Y para estar avanzando más, pues. Nuestra siguiente historia de progreso tiene como actores principales a los ganaderos. Mejorar las condiciones de los pastos y la genética del ganado vacuno ha significado una mayor producción de leche, quesos y derivados. Y con ello, la generación de mayores ingresos en familias que están por encima de los 3,800 metros de altura. Bueno, gracias a ese apoyo, hoy en día logramos tener la mayor cantidad de leche. Ya elaboramos nuestro queso en mayor cantidad. Igual los lácteos estamos elaborando, yogur y manjar. El producto que nosotros elaboramos, ya lo estamos vendiendo en el libro. Igual el manejo de forraje, ya lo estamos haciendo ya con pastos mejorados. Y eso nos ha generado mayor producción en la leche. Y también nos sentimos contentos porque ya nuestras vaquitas ya están mejoradas. Ya no se bota como antes la poca cantidad de leche, ahora ya tenemos mayor cantidad de leche. Es sorprendente. Lo primordial es que Antamina da apoyo técnico en cuanto a la capacitación que nos lleva a distintos lugares a capacitar una pasantía. Tal vez también mi familia ha ido a una pasantía. Se ha puesto en pila, como se dice. Y ahora es uno de los pilares que a mí me apoya mano a mano en todos los manejos que tengo. Me siento contento. Siempre en alguna reunión con los de Antamina he dicho, un sol yo lo voy a reproducir en dos, tres soles. Y eso es lo que a mí me agrada. Este corredor de productos lácteos no solo involucra a pequeños productores. También están presentes emprendimientos que con ayuda de Antamina han empezado a tener una producción más tecnificada. En esas capacitaciones es por eso que yo he podido aprender como es en sanidad animal como en manejo de pasto y también en el mejoramiento genético que es inseminación artificial. Y así yo sigo aprendiendo más. ¿Por qué no decir acá a la empresa respectiva que me han dado la oportunidad para poder trabajar como un promotor de campo y también más como un inseminador? El caso de la crianza de ovejas es otro ejemplo de cómo la implementación de infraestructura estratégica puede impulsar la productividad y hacer más rentable la actividad para la comunidad. Tenemos también instalación de pastos para la alimentación de ovinos. Este mejora el control más que todo en lo que es pastoreo. Ahora los ganados están mejor en condición corporal porque tienen una buena alimentación y va a ser rentable para la comunidad en cuestión económica. Antamina, en coordinación con las autoridades locales, ha apoyado en la construcción de espacios de cobijo para las ovejas, así como de cercos para el pastoreo. Evitar pérdidas, enfermedades y muertes ha dado sobre todo seguridad al propio productor, quien ve que su esfuerzo tiene resultados reales y positivos. Yo veo que el futuro va a ser mejor porque vamos a tener buenos reproductores, vamos a sacar para poder vender a los comuneros o a la comunidad alrededor de nuestra comunidad. Nuestra última historia de progreso involucra productores de los caceríos de San Antonio de Jupro, Chipta y Piyuyaco, en las alturas de San Marcos. Mediante el diálogo constante con las comunidades, Antamina apoya con las semillas certificadas, la asistencia técnica y asesoramiento en mejores prácticas en el manejo del cultivo de papas nativas. Los agricultores llenos de orgullo venden sus productos en nuevos mercados, teniendo como principal compradora Antamina para su campamento de llanacancha. Una vez más, el diálogo cercano con las comunidades rinde sus frutos y nos demuestran una historia de éxito y progreso. Desde las alturas de San Marcos hasta la costa de Guarmey, seguimos conectando sueños y esperanzas en busca del bienestar de nuestros hijos por un futuro más próspero y un Perú mejor.